Compra juegos en G2S, donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento Y además de todo esto, utilizando el código de descuento AKIM El amarillo creo que queda nada, el amarillo creo que queda nada El de nosotros es el que no vale cacato, ya está muy humo ¿A ver están viendo de qué no queda nada? El canal de AKIM Exacto, amigo ¿Cómo lo supo? ¡Ya, debe de explicar mi canal, wey! ¡Suscríbete al canal! ¡Ságanos! 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 Ok, le vamos a hacer, le vamos a hacer la jugada de los azules, eh Si, si Para jugar la alberga Yo le llego por atrás a su Wither Dale, 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 buena, 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 buena Ataque, ataque, ataque Uh, uh, me mataron Bueno, Wither está un poquito bajo la vida Pero ojo, ojo que van contra nuestra base ahorita, eh ¡Aquí vienen los rojos! ¡Los rojos! ¡Los rojos! ¡Los rojos! ¡Los rojos! ¡Los rojos! ¡No, esperes también! Ted, ¿dónde estás? Carnal, te ocupo No, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Eh, los rojos! ¡Los rojos se meten! ¡Los rojos se meten! ¡Los rojos! ¡Los rojos se meten! Por favor defiendan compañeros, es que... No, no, defiendan compañeros No, no, defiendan Abajo hay un rojo, abajo hay un rojo ¡Ey! ¡El azul nos destruye! ¡El azul nos mata, Matu! ¡Uf! Ok, ok, tengo más, tengo más de lana, tengo más de lana, quítate, quítate. ¡Ey! ¡Llega un azul por atrás! ¡Llega un azul por atrás! ¡No! 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 ¿Y cómo llegan? ¡Cómo llegó! ¡Como llegó! ¡Por atrás! Estoy diciendo... ¡Uh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ayúdanme, ayúdanme, ayúdanme! ¡No! Estoy muerto, compas. En serio, es en serio. Estoy muerto. Juan, esto es entre... entre tú y yo, carnal. Vamos a ganar, amigo. Somos el Team Vapers. ¡Está muerto en el azul, compañero! ¡Pero me van a matar! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡A tu pinche video, culero! A lo mejor no subo nada. Pues, bueno, gente, estamos ya en la siguiente partida. La anterior no estuvo muy chica, digamos, pero en esta promete, Dead, que si vamos a ganar. ¿Aquí se me va a ver, amigo, Dead? ¿Ganar? Mmm... A ver... No, pero bueno. Intentaremos, ¿eh? ¡Uy! ¡Me disparan, me disparan! ¡Vallero! ¡No! ¡Me cagué! ¡Defiendan! ¡Van a atacar el Weaver! ¡Los azules vienen! ¡Los azules vienen! ¡Los azules vienen! ¡No! ¡No, amigos! Ok, reviví, reviví... ¡Los amarillos! ¡Los amarillos! ¡Los amarillos! ¡Los rojos también! ¡Uh! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Uff! ¡Sí! ¡Es que os, se vienen todos contra nosotros! ¿Qué onda con eso? Esos focos, compañero. ¡Defiende, defiende, defiende! Ok, ok, aquí, aquí, aquí. Voy a poner esto. Ok, bueno, bueno, bueno. Viene 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 nada nada no hizo nada de daño Wey me estan haciendo un tremendo y donde esta juan yo estaba comiendo pito pito espero que haye estado delicioso voy a dar mas lana compañero para ok ok tengo un monton de kills ya wey estoy con todo chavales presumeme cuantos kills tienes cago en la puta me has matado tiba no se cuantas tengo pero me vale ahorita lo que estoy haciendo es protegiendo a nuestro Wither como se debe de ser eh madre mia madre mia pones la lana y te la rompen amigo que paso ahi ok ok rojo oh viene otro azul muerto este lagueado este lagueado oye compañero por favor me vienes si me ayudas eh no puedo no puedo no puedo uff nos llega un amarillo muerto nice llevo sus estas wey todos vienen por nosotros parece que estamos en el puto centro tenemos que hacerle focus al azul pero tienes que ir tu juan y aqui y donde esta nuestro compañero wey van a matar help me estan distraidos los azules wey ayuda ayuda en el azul va el amarillo va el amarillo ya ya ok el hielo el hielo ya murio eh pato nuestro Wither tiene 12% ya 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 yo estoy aqui tu tranquilo tranquilo me prometiste que ganariamos me prometiste que ganariamos 9 yo defiendo yo defiendo yo no te prometi ni ver defiendo con mi vida yo compañero cuidado kim cuidado uy esta muy muerto el azul vato tiene 4% nos mataron el rojo mataron el azul oh mataron a nuestro Wither creo eh ayuda ayuda kim ayuda kim atras de mi ayuda ayuda juana 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 nooo me dieron que chiot men el azul esta muerto tambien eh el azul esta muerto tambien eh el azul esta muerto tambien pero tiene 6% me cago en su puta madre mario por que dije mario saludos mario creo que hemos perdido otra vez a kim vato pinches videos pendejos hubo we nomas pierdo y pierdo videos pendejos para suscriptores pendejos en todo el mundo nadie los media en todo el mundo nadie los media ah jajaja 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 una vez me dijeron que la tercera es la vencida asi que vamos a anal esta amigos jajaja a ver tercera es la vencida es el dicho pero yo digo que no jajaja por que no jajaja por que estas tu simplemente Porque en el video de Juan Le estabas pegando a nuestro Güey, me mataron Van a matar nuestro aleste No Por favor, cubran Cubran, cubran Quedo nada de vida Y tu muerta No pusimos los bloques Verga, estoy muerto ¿Y así quieres ganar aquí? Mira, 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 mira nada más Mira esta táctica tan inusual y tan única Quiero que mire Quiero que mires, quiero que mires Ya viste por donde entré Me cago en la puta que estoy muerto, tío Hagan algo, por favor Coño, ya, venga ya No se puede entrar por atrás, yo, la otra está viendo que están entrando por atrás No Eh, puedes romper bloques Creo ¿Qué estás haciendo, pendejo? Estoy matando, estoy matando El aquí no hace nada Está muerto el rojo, por favor Soy el mejor pibiperro de todo el mundo Ah que no, ese es Marky Oye, el rata El rata El rata Me cago en la puta que ya morí de nuevo Como el canal de Akim Me mataron Como el canal de Juan Pero si a mí nadie me mató Muerto, 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 muerto Nuestro viewer tiene muy poquita vida Tiene poquita vida, sí, sí, sí Yo me quedo aquí adentro si quieren ustedes vayan a matar a los que faltan El amarillo creo que queda nada El amarillo creo que queda nada El de nosotros es el que no vale caca, bato Ya está muy humo En teoría ¿A ver también de qué no queda nada? El canal de Akim Exacto, amigo ¿Cómo lo sé? Ya, debe de clicar mi canal, güey Es más, en este video, en los comentarios Oh, ya nos destruyeron el Wither No, 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 ayúdame, amigos Está muerto el del amarillo, el del amarillo está muerto Compañeros, help Juan Ya no me queda vida, güey Ya no me queda vida, güey Ya no me queda vida, güey Estoy acá atrás, pero ya no me queda nada Muerto, ok, amigo, estoy muerto Venga, venga, shiftemos No, no, no No, no, no No, no, no ¿Por qué en mis videos siempre me muero? Yo busco mi canal Ay, 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 ay Shifte a Juan, ven Shifte a Juan Que eran tres jugadores del equipo verde Somos nosotros y el equipo rojo ¿Qué haces ahí, güey? Estoy escondido ¿Dónde estás, Vicky? Pasa cortz Acá, en mi, en mi, en mi, en mi tumba ¿En tu tumba? Sí, sí, sí ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Empieza a caerse el mundo, güey Empieza a caerse el mundo Tío, pero que la estamos liando Uy, 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 que la estamos liando Parda, la estamos liando, parda ¿Cómo no te caíste? Uh, uh Soy mexicano y brinco todo Vamos, voy, voy, voy Dale, date la vuelta, lo matamos, lo matamos Está solo, está solo, está solo Dale, dale, buena, buena Puto, vamos Ganen la partida, mi honor, por favor La ganamos, güey, la ganamos Porque aquí ya nadie tiene ruido Aquí hay otro, aquí hay otro azul Light, light y la ganan Dale, Juan, dale, dale Vamos, 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 man Dale, dale, dale Dale, Juan, dale, Juan No lo alcanzo Lo voy a cortarlo, lo voy a cortarlo Ya, 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 está muerto, está muerto Queda uno azul Queda uno, queda uno ¿Y dónde están? Cabeza de pito Aquí hay uno, aquí hay uno, me mata, güey ¡MUERTA! ¡MUERTA! ¡Pero madre mía, compañero! Buena Sí, 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 la tercera es la vencida, compañero ¿Te estoy diciendo? O sea, por favor Yo, 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 yo Soy como Nostradamus, pero versión china ¡Ya, petejo! Ya, tatamudo de mierda Yo, yo, yo Yo, 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 yo Tú haces mitad de intro Yo hago mitad de intro Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vamos, 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 mecha, mecha ¿Qué vas a decir tú? ¿Qué onda, vatos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en Mega Walls Con los vatos Así, sí, sí, así, así, ¿eh? Va, va, va Va, va, va ¿Qué onda, vatos? ¿Cómo están? No se veían, güey Me atoré, güey Me atoré Ya hay que hacer la media intro, va Ya, 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 pues dale, ya, ya Ok, nadie vio eso Eh, ¿qué onda, vatos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Estamos aquí en Mini Walls Con la plebe, que pedo, plebe, saluden Plebe, dice el vato, este más vato Ok, le estoy dando el rojo, le estoy dando el rojo El rojo está a 70%, ¿eh? El verde, el verde, tío, está a 70% también El azul está nada, lo estoy matando Vamos al... ¡Uh, lo compré, tío! Al azul, vato, el azul está muertísimo Sí, lo dejé a uno, chaval Lo mato ¡Muerto, el azul! Lo mato ¡Uh, muertísimo, compañero! No, hombre, like por esa... ¡Ah, ya, ya, ya! Ahora, deja mató a este otro No, ese... La está chateando La está chateando ese rojo Tiene kill ahora, ¿verdad? Tiene kill ahora, güey Sí, 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 sí ¿Quién? ¿Quién? Tiene kill ahora, güey Tiene kill ahora, se le nota a miles ¿Está muerto el del rojo? Es de la... ¡Sí, sí, sí! ¡Muerto el del rojo! ¡Chichi! ¡Uh, matando a mí! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Me van a matar! Ok Ah, estaba muerto yo pegando como loco ¡Oh, oh, oh! ¡Muerto el rojo, muerto el rojo! ¡Muerto el rojo, muerto el rojo! ¡Muerto el rojo, muerto el rojo y ya! Estaba muerto yo pegando como loco ¡Oh, oh! ¡No sé ni por dónde me dan, parezco, puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Está muerto el del verde también! ¡Muerto el rojo, perfecto! ¡Ya no quedan rojos, ya no quedan rojos! ¡Ya no quedan rojos! ¡Está muerto el del verde! ¡Lo dejé, lo dejé a 3%! ¡Muérdala, cuida el verde! ¡Mue, buenísimo, compañero! ¡Muérdala, cuida el verde! ¡El verde está uno de vida, güey! ¡Sí, sí está! ¡Nada, pero ya muere, muere solito, muere solito! ¡Se muere solito! ¡Muerto otro del azul! ¡Como el canal de aquí! ¡Se muere solito! ¡Ya, Juan! ¡No ganas, Juli! No había escuchado lo de se muere solito ¡Ahí está, ahí está! ¿Lo maté el verde? Lo mataron, lo mataron Solo quedan 3 verdes y ya ganamos, bro 4, 4 verdes, 4 verdes Bueno, nada más estamos... ¡Muerto uno! ¡Quedan 3 verdes, quedan 3 verdes! ¡Perfecto! ¡Muerto otro! ¡Perfecto, compañero! ¡Abajo! ¡Aquí hay uno, aquí hay uno de abajo! ¡Sí, sí, sí! ¡Muerto! ¡Muertísimo! ¡Madre mía, compañero! ¡Madre mía! ¡Queda un este... ¿Queda un verde? Un verde, un verde ¡Sí, sí! ¡Me la muerde! ¡Como el canal de Kim! ¡Ya cállate, Juan! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? No sé, no lo veo No tenemos brucla todavía, la verdad No, hasta la vez más ¡Ay, verga! No, no, no No, no tenemos ¿Dónde estará? No lo veo, eh Es que... No tenemos... O sea... A ver... ¡Ah! ¡Ya lo mataron! ¡Lo mataron! ¡GG! ¡Pues bueno, amigos! ¡Pues bueno, amigos! ¡Hasta aquí el video del día de hoy! Espero que les agradezco muchísimo Y agreguen a dejar su like Si quieren ver más videos así con amigos Super divertidos y entretenidos Como a ustedes les gustan Eh, vamos a dar un saludito Que hay gente que me sigue en Twitter ¡Ah, no es cierto! ¡Ese chiste ya lo hiciste! ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡No dames a Kim! ¡Y siempre es el canal de Juan por un contenido reciclado! En otro video ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Bye, bye!